¡Que compren un terreno! ¡Que compren un terreno! ¡En parte de la comunidad! La tala de árboles en el Parque Las Araucarias fue la gota que rebalsó el vaso. Así lo manifestaron los habitantes de las colonias aledañas al área verde. Venimos a poner un aviso de delitos arbitrarios. Este viernes, junto a representantes de UNES, decidieron llevar su inconformidad ante la Fiscalía General de la República y presentaron una denuncia en contra del alcalde Roberto Dawison por actos arbitrarios. Hasta donde tenemos conocimiento y es lo que relata la comunidad, actualmente no existe ni permiso ambiental, eso lo dice la ministra del Medio Ambiente. De acuerdo a los concejales de la municipalidad tampoco existen permisos municipales. Es decir, hay toda una serie de violaciones a las regulaciones establecidas. Desde hace varias semanas, los residentes han denunciado a través de protestas su descontento por la construcción de un distrito dentro del parque, pues sostienen que el espacio no le pertenece a la municipalidad. Él ha llegado ahí a usurpar y lo peor de todo es que él ejerce violencia en ese espacio público, porque hay personal del CAN súper armado, como que la comunidad fuera un centro de delincuencia. Nosotros estamos ahí indignados de una manera inconsulta y también que ha irrespetado la resolución del juzgado ambiental. Después de eso, ha venido él con su prepotencia, su orgullo y respetando. Ante esta situación, el alcalde de Santa Tecla también mostró su postura, asegurando que lo que se busca hacer es acercar los servicios municipales a la población. No son de aquí los que están protestando. Si los pocos que son de acá son personas del FMLN claramente identificados, que son parte de la estructura orgánica de ese partido. Entonces, yo lo tomo, yo lo tomo, como que saben que estamos haciendo cosas buenas y por eso es que ahora están gritando. El caso también ha llegado al Pleno Legislativo, desde donde se emitió un recomendable para que se respete la opinión de los residentes y evitar la tala de árboles. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias.